¿Qué es el Cripp Show? Es uno de los grandes. Tiene un presupuesto de 8 millones de dólares, lo cual es un poco más alto de lo que solemos ver como cine de serie B, pero bueno, ya os contaré un poco más adelante sobre el motivo de esta película. Y finalmente, los efectos especiales de maquillaje están a manos del gran Tom Sabine, uno de los mejores maquilladores que hemos conocido hasta la fecha. Bueno, no os voy a hablar sobre los protagonistas ya que es una película basada en sketches, en escenas, aparte, o sea, diferentes. Entonces, os lo voy a dejar un poquito a descubrir y más adelante os voy a proponer un reto para que me digáis si la habéis visto o no o tal. Bueno, el género pues básicamente es terror y humor negro o comedia negra, como prefiráis llamarlo, lo cual pues hace la película bastante interesante porque tiene ese punto de comedia y además da mal rollito, porque tiene escenas un poco desagradables y grotescas, me atrevería a decir. Bueno, vamos a pasar al argumento que es básicamente, bueno, pues un niño llamado Billy que pues está leyendo un cómic de terror en su casa. Su padre le pilla, le tira el cómic y le castiga. Entonces, bueno, pues mágicamente el cómic se abre y empiezan a suceder las escenas que hay dentro del propio cómic. Es decir, se empiezan a representar en la película las escenas del cómic. Bueno, pues los sketches son llamados de la siguiente manera. El primero se llama El día del padre. No os voy a contar sobre qué va porque quiero que la veáis. La segunda escena o sketch o como queráis llamarlo se llama La solitaria muerte de Jordi Ferrell. La tercera se llama La marea, la cuarta La caja y por último y quinto, La invasión de las cucarachas. A ver, si sois aprensivos a los bichos, cucarachas sobre todo, a ver, yo que vosotros la vería, pero sed conscientes de que os va a dar mucho asquito y que no os va a molar nada. En plan, a mí por lo menos me da mucho asco cada vez que veo esta escena. Entonces yo, con todo el cariño a la película, cada vez que me la veo, elimino esa parte de la película. Porque a mí personalmente me da mucho asco. Entonces yo os recomiendo verla una vez, esa escena una. Y si no os gusta, no la veáis más. De verdad, porque es muy desagradable. Y bueno, ya por último os quería comentar un par de curiosidades de la película, como os hice con Rocky Horror. Y bueno, básicamente es que la película cuenta con dos secuelas. La segunda nació en 1987, solamente cinco añitos después de sacar la primera. Y la tercera secuela, que se llama Cripsum 3, obviamente, salió en 2006, con una diferencia de años bastante grande. Lo cual a mí personalmente me parece sorprendente. Tom Sabini, como ya he hablado antes, el jefe de maquillaje de esta película, y Stephen King, el propio Stephen King, aparecen en la película. No os voy a decir cuándo, no os voy a decir cómo. Quiero que me lo dejéis en los comentarios si les descubrís. O sea, si veis la película y veis quiénes son, quiero que me lo pongáis en comentarios. De decir, bueno, pues sale de esta escena, o pues está disfrazado de esta manera. Yo quiero que me lo pongáis así, me vale igual. Bueno, dos de las historias que aparecen en la película, en concreto, La caja y la solitaria muerte de Jordi Berril, son adaptaciones de dos cuentos de Stephen King. Es decir, cogieron dos de los cuentos de Stephen King y los introdujeron en la película en modo de sketch, o escena, o como queráis llamarlo. De hecho, la solitaria muerte de Jordi Berril, previamente, se llamaba Wits. Ya descubriréis por qué. Yo lo dejo ahí. Bueno, y ya por finalizar de curiosidades, la película se hizo con el fin de recaudar dinero para una futura película que tenía pensado hacer Stephen King. Y funcionó, funcionó muy bien, recaudó 21 millones de dólares, lo cual fue suficiente para poder hacer la siguiente película. Así que nada, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, pues vedla, tenéis que veros esta película. Si no os gustan las cucarachas, lo entenderé. Pero quiero que me pongáis en los comentarios lo que ya os he dicho antes. Si descubrís a Tom Sabini y a Stephen King, obviamente previamente he buscado una foto de ellos, porque si no es imposible, ¿no? Yo creo. Pero a no ser que ya seáis unos frikis como yo que les hayáis visto la cara, pues lo he dicho. Que si les descubrís me lo ponéis en comentarios. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos veremos próximamente con otra película.